Otras materias, les contamos que feligreses de San Antonio recibieron con alegría y gozo la visita en peregrinación de la imagen de la Virgen del Carmen, Reina de Chile y patrona de las Fuerzas Armadas. Se trata de una imagen regalada y bendecida por el Papa Benedicto XVI para los festejos del Bicentenario de la Patria y que recorre Chile con un mensaje por la familia y la vida. Detalle de esta información lo conocemos en el siguiente contacto con nuestro colega Álvaro Espinosa. ¿Cómo les va? Buenas tardes, efectivamente con alegría, con recogimiento, con mucho gozo los feligreses católicos de nuestra comuna de San Antonio están recibiendo el peregrinar de esta imagen de la Virgen del Carmen la patrona del ejército, la patrona de las Fuerzas Armadas y la Reina de Chile que está de visita por ocho días en la diócesis San José de Melipilla fue presentada justamente el fin de semana en ese lugar y posteriormente está haciendo un recorrido por diferentes lugares de la diócesis con el propósito de tener cercanía justamente con los feligreses. Se trata de una imagen muy importante de la Virgen María, la Virgen del Carmen ya que se trata de un regalo del ex Papa Benedicto XVI quien la cedió justamente, es una imagen de aproximadamente un metro y medio de altura tallada en madera que además viene con una imagen de una parruquia en sus pies y obviamente ha sido recibida acá en San Antonio, ya lo decíamos, con mucho gozo, mucho regocijo conversamos precisamente con algunos feligreses, con algunas feligreses y esto fue lo que nos decían. Bueno, es lo más grandioso, este día que somos católicos, somos religiosos así que una gran bendición que nos hayan mandado la Virgen Una gran bendición para San Antonio y para todos los católicos así que debemos recibirla con alta alegría Lo máximo para este pueblo, para toda la gente a ver si nos ponemos un poquito buenos y podemos engrandecer la iglesia, estar con ella muchas cosas, muchas cosas lindas Una de las cosas más hermosas que nos puede suceder es la besita de la Virgen que es como la primavera, que nos llena de esperanza, nos llena de luz Es una bendición de Dios, el Señor tiene que estar con nosotros para que nos portemos bien porque eso necesitamos, que nuestra patria se porte bien que viva la fe, porque estamos muy alejados de la fe Bien, ahí tenemos la reacción entonces de los peligreses y también de representantes del mundo educacional representados por 12 madres quienes obviamente estuvieron presentes en esta recepción de la imagen de la Virgen del Carmen También estuvo conversando con nosotros quien es el padre encargado de la coordinación de esta visita de la imagen de la Virgen del Carmen en toda la diócesis hablamos del padre Alex Ponce, asesor pastoral familiar de la diócesis San José de Melipilla Ahora yo realmente me impresionaba recién veníamos entrando por Pedromont y realmente la gente como salía de la calle, como aplaudía como se emocionaban pidiéndole a la Virgen por tantas intenciones que tenemos en el corazón cada uno de nosotros Así que yo quiero invitarlos a que realmente hoy día los que puedan estar, poder venir y acompañar a la Virgen del Carmen que va a estar acompañándonos a este lugar pero de manera especial poder invitarla a todos a que podamos en nuestras casas, en nuestros hogares pedirle también a ella que cuide nuestro país que cuide nuestra tierra, San Antonio que es un lugar precioso y que especialmente cuide a cada una de las familias y los hogares de los que vivimos aquí Así que pedirle a la Virgen su protección y su cuidado Ahí teníamos la importancia entonces de la visita de la Virgen del Carmen acá en nuestra diócesis y por cierto también la alegría con que fue recibida particularmente por los feligreses así también por el cura párroco de la iglesia San Antonio de Paua quien estaba muy feliz de haber sido uno de los elegidos para recibir la imagen y por supuesto venerarla Aquí están las declaraciones del padre Vicente Pérez quien se refirió particularmente al mensaje que trae la Virgen que está relacionado con la familia y con la vida La conferencia episcopal chilena ha querido sacar en procesión esta imagen para hacer sensibilizar el corazón de los chilenos el don de la vida el don de la vida que comienza desde el primer instante de su concepción y especialmente este año en que en Roma se ha celebrado el sínodo de la familia donde el Papa Francisco ha invitado a hacer una reflexión profunda sobre las necesidades de la familia actual la madre de Chile quiere también ser aquella que apoye especialmente a la familia más dolida La imagen va a permanecer solo por algunas horas durante la tarde regresa hacia Melipilla para mañana trasladarse al sector rural de Chocalán en nuestra diócesis San José de Melipilla y posteriormente regresar a otro punto de nuestro territorio nacional Por cierto que de esta importante noticia para el mundo católico cristiano estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones de Cable Noticias De momento regresamos al estudio